Hoy hablaremos de... Dentro vídeo. Tras una breve introducción donde vemos el nacimiento de Blade, nos trasladamos al presente, en el que un pardillo acude a una discoteca clandestina sin saber que es el invitado especial. Tras una lluvia de sangre aparece Blade, el que ha visto el sol, y comienza a eliminar vampiros random a base de disparos, estacazos e incluso a uno lo clava en el techo. Lo malo es que vemos el cable que tira de él. ¡Error chapucero! Blade lucha ahora con su espada, la cual está manchada de sangre y que además desaparece. También vemos que la espada no es precisamente de metal, ¿eh? Blade salta y se queda con la espalda pegada a la pared. Podemos ver que tiene la espada en su mano derecha y luego en su mano izquierda, lo cual tiene una clara explicación, ya que si nos fijamos en la luz, vemos que han invertido el plano. Ahora lanza una cuchilla como si fuera un batarang, eliminando al resto de esbirros menos a Quinn. El cuerpo de Quinn llega al hospital, aunque anda un poco churruscado, y tras revisarlo, ataca a Curtis y luego consigue morder a Karen. Y casualmente en ese momento llega a Blade para salvar a la chica. En fin, que el carbonizado huye y Blade se lleva a la muchacha, aunque incomprensiblemente la policía les dispara. ¡Pero vamos a ver almas de cántaro que vais a matar a la moza! Tras lanzar a Karen al edificio de enfrente, Blade da un gran salto. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Durante el salto, Blade lleva gafas de sol, pero antes de saltar no las tenía puestas. ¡Ni tampoco después! ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La policía sigue empeñada en matarlos, pero consiguen escapar. Blade lleva a Karen ante Weasler, el cual le pone una inyección de ajo a la doctora para intentar impedir que se transforme en vampiro. Mientras tanto, Deacon Frost se encuentra ante el Consejo de Vampiros, los cuales le piden que deje sus salas de fiestas, ya que no quieren que su comunidad llame la atención. Pero Frost es un ambicioso y quiere que los vampiros dominen a los humanos. Blade necesita inyectarse un suero para evitar ser como el resto de vampiros. El problema es que cada vez necesita una dosis mayor, lo cual resulta muy peligroso. Mientras le administraban el suero, pudimos ver que en un plano ya casi le habían inyectado toda la dosis, pero luego el tubo se rellena mágicamente. Weasler se convierte en el típico personaje que los guionistas bajos te ponen en las películas para que te expliquen lo que está pasando, y mientras tanto agarra el proyector de luz con la mano derecha y al cambio de plano lo sostiene con la izquierda, pero vuelve a tenerlo en la derecha. En fin, que le da a Karen un bat spray anti-vampiros y se va. ¡Venga, a ducharte mugroso! Karen regresa a su casa. Mientras recoge sus cosas para irse de la ciudad, llega un policía que quiere matarla, pero aparece Blade y descubre que el policía es un siervo de Deacon Frost y además transporta plasma sanguíneo para él. Así que Blade le golpea ahí, en la calle, como si fuera lo más normal del mundo, darle una paliza a un policía en público. ¡La gente pasa de todo y no llama a la policía ni nada! El Zalorpas este escapa, así que montan guardia por la noche, esperando que el gañán regrese por el coche patrulla, donde tiene la sangre. Tras seguirlo, dan con otra discoteca de Frost, y Blade entra, aunque no está en la lista. Allí le da un par de patadas al camarero, que pierde sus auriculares con micrófono, aunque vuelve a tenerlos colocados porque esto es la magia del cine. Tras charlar amistosamente con el policía, vemos que tiene los brazos sobre una estantería, pero al cambio de plano se sujeta de otra forma. Y además, este bote ahora se está cayendo. La entrada secreta está en la cámara frigorífica, así que Blade y Karen entran, aunque podemos ver que alguien se ha llevado la comida que estaba aquí encima. ¡No sé! ¿Alguien tendría ganas de arroz con pollo? ¡Vete a saber! Dentro descubren muchos servidores que contienen información sobre los vampiros. Además, se encuentran con el bibliotecario, el cual hace subir el contador de vergüenza ajena al tirarse un cuesco. Parece ser que el zampaboyos estaba ayudando a Frost a descifrar las escrituras secretas. A ver de qué se tratan. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo, que es gratis! Resulta que hay una profecía que anuncia la vuelta de la magra, así que Blade se lleva el disco duro, y tras destruir una puerta se encuentran con las páginas de la Biblia de los vampiros. Llegan los secuaces de Frost y atacan a Blade, incluido un Al Leon de AliExpress. Total, que lo atrapan y le calientan el hocico a base de bien, pero a Blade le da la risa, ya que resulta que tiene un transmisor por el que Whistler se está enterando de todo. Pero... ¡Un momento! ¿De dónde ha salido? Porque cuando le dieron la hostia, no lo llevaban la oreja. Llega Whistler y comienza a matar esbirros random, momento que aprovechan Blaze y Karen para escapar. Además, explota una bomba, y la onda expansiva hace que Whistler... ¿Desaparezca? ¿En serio? ¿Dónde está? El único sitio donde puede haber ido es bajo el andén. Pero claro, ¿por qué no vuelve? Se supone que vino para ayudar a Blade. ¡Pues no! El tío se larga... Pues porque sí, porque es gratis. Blade elimina a sus perseguidores, y vemos algo muy raro que no consigo entender. ¿Por qué este tío lleva un cable en el tobillo? Bah, da igual. Huyen con unos efectos especiales muy épicos, que por cierto, los especialistas se están partiendo de risa. Ya de vuelta en su escondite, Whistler sigue siendo el personaje que lo explica todo, ya que David S. Goyer no quiere esforzarse en escribir un flashback o algo, y nos cuenta que Blade es inmune a la luz del sol, al ajo, a la plata, y que le gusta comer coliflor y brócoli. Bueno, esto último no lo sabemos, pero niños, recordad que hay que comer verdura. ¡Consejo random! Frost va un paso más allá, le quita los colmillos a Dragonetty y toma el control del consejo de vampiros. Mientras tanto, Karen ha conseguido material de su hospital para buscar una cura. Porque claro, Karen casualmente es hematóloga, la persona perfecta para encontrar la cura para la sed de sangre de Blade. Nada forzado, ¿verdad? Y ya de paso prepara un compuesto anti-vampiros. Blade le da un fragmento random a Whistler de una de las páginas de la Biblia de los Vampiros, donde justamente dice lo del dios de la sangre. Además, le regala el disco duro del bibliotecario. Pero vemos que Whistler sujeta la página con la mano izquierda, pero al cambio de plano lo hace con la derecha. ¿Y de nuevo con la izquierda? Pues porque sí. Deacon Frost aprovecha que Blade no está y ataca a Whistler. ¿Cómo demonios en control escondite? Es un misterio. Muy misterioso. Más adelante, Blade encuentra a Whistler malherido. Además, le han mordido, con lo que aparentemente decide quitarse la vida. El cazavampiro se prepara antes del combate final y le corta la raíz a una planta. ¡SIMBOLISMO! Blade entra a la guarida de Frost con una moto que no sabemos cómo consiguió meter en el edificio. Luego se encuentra con su madre, momento que aprovecha a Deacon para aturdirle y le revela que fue él quien convirtió a su madre en vampiro. ¡Oh! ¡Qué inesperado! Meten a Blade en una cabina donde le extraen la sangre, ya que resulta que él es el elegido y gracias a su sangre podrán completar el ritual que traerá de nuevo a la magra. Para ello necesitan a 12 pura sangre, que sorprendentemente no ofrece ningún tipo de resistencia, aunque se supone que también ellos son muy fuertes. Karen encuentra a Blade y le libera. Además le ofrece su sangre, ya que nuestro héroe está muy débil y tiene que impedir que Frost se salga con la suya. Blade lucha contra su madre mientras el ritual continúa y vemos que cae un relámpago sobre la cabina donde estaba encerrado Blade, lo cual es imposible, ya que la cabina la abrió Karen y no la volvieron a cerrar. De hecho, tras matar a la madre, podemos ver que sigue abierta. ¡Eh, canal random, no sabes nada! ¡Eso puede ser otra cabina! Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no te das cuenta de que es la misma? ¿Acaso no ves la sangre? Los espíritus entran en el cuerpo de Frost, el cual ya tiene el poder de la magra, pero nuestro amigo Blade sale a su encuentro saltando con su chaleco desabrochado. Pero al caer al suelo ya lo tiene abrochado, y eso que tiene cremalleras y hebillas, ¿eh? Total, que es la hora de las tortas. Karen se enfrenta a la novia de Frost y usa el spray de ajo y plata. Pero vamos a ver, ¿es que nadie la registró cuando la atraparon? Blade no puede hacer nada contra Frost. Por suerte, ve el compuesto que preparó Karen y lo recupera con estilo. Luego se lo lanza y Vicon Frost revienta al estilo puño de la estrella del norte. Al final, Karen se compromete a ser un suero mejor y Blade se va a Moscú a matar vampiros rusos. ¡Fin! Blade 2 Estamos en un banco de sangre de Praga, lugar donde parece que un tal Nomak va a donar parte de su sangre. Resulta gracioso que pasen por delante de una sala donde están limpiando la sangre que hay en el suelo con unas fregonas. Nada sospechoso, ¿verdad? Vemos que el calvo malvado se tapa la boca, pero en el monitor no. Sientan a Nomak e intentan sacarle la sangre al estilo Freddy Krueger, pero el calvo mata a los vampiros a los cuales odia, porque es su cultura y hay que respetarla. Blade está persiguiendo a unos vampiros random y algunos de ellos intentan escapar, como este que se quema las manos. Aunque vemos claramente las protecciones de la palma de su mano. El calvo pide ayuda porque sus dos compañeros se van en sendas motos. Pero vamos a ver, ¿por qué no te llevas la tercera moto? Bah, da igual, Blade se lo carga. El coche de Blade bloquea la salida y los vampiros, en lugar de saltarlo y huir corriendo, se dirigen hacia él. ¿Para qué? ¿Para atropellarlo? Pues claro, sale mal. Blade salta por encima de una de las motos, aunque en un plano da un salto limpio y en el siguiente se apoya en ella, y de regalo le da una patada al motorista. Blade amenaza a Santiago Segura, el cual le lleva a su guarida. Y sí, las cajas están apiladas de forma distinta en cada plano. Blade se carga a todos los vampiros, pero deja vivo a Santiago Segura. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Resulta que tienen a Weasler criogenizado en una cabina, el cual sigue vivo porque al guionista le pareció bien. Así que Blade se lo lleva como si fuera un saco de patatas. Blade llega a su guarida, donde le espera Scout. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Daryl tiene un cigarro en la boca que ha aparecido mágicamente. ¡Realismo! El plan de Blade es inyectarle una especie de antídoto a Weasler y exponerla al día siguiente a la luz del sol para ver si ha funcionado. Y funciona. Después de inyectarle el antídoto random a su amigo Weasler, podemos ver que Blade le pone la mano sobre la cabeza como si fuera un cachorrito, pero al cambio de plano tiene las dos manos rodeando la cabeza. Cambia el plano y ahora tiene una mano en el cuello y en la otra tiene la jeringuilla. Ya para rematar, Blade le hace otro cariñito con la mano derecha, pero al plano siguiente es con la izquierda. Mientras Weasler discute con Scout porque no le gusta Walking Dead, aparecen unos vampiros que se creen ninjas, así que tras un poco de CGI del año 2002 termina la pelea. Resulta que representan al gobierno de los vampiros y piden ayuda a Blade porque es gratis o porque Nisa no se acuerda con qué manos estaba quitando la máscara. Los vampiros llevan a Blade y compañía hasta su base, lo cual me parece muy raro, ya que cuando se acabe la tregua, Blade podría ir a por ellos y eliminarlos a todos. Allí conocen a su líder, un Voldemort de AliExpress, que se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique que Nomad se alimenta de vampiros, convirtiéndolos en lo mismo que él. Al volver al escondite discuten sobre ayudar o no a los vampiros, pero vemos reflejados en las gafas de Blade a gente del equipo técnico. ¡Error! ¡Épico! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? ¿A nadie se le ocurrió que saldrían reflejados? ¿Y nadie vio esto en la sala de montaje? Para ayudar a Blade han reclutado a la iniciativa de los vampiros, donde está... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Me suscribo porque es gratis. Para encontrar a Nomad deciden buscar en las discotecas de vampiros, las cuales ahora tienen símbolos ocultos para que Blade no las encuentre. Pero vamos a ver, Alma de Cántaro, ¿por qué les contáis todos vuestros secretos? ¿Y quieres que me crea que todos los vampiros que se van de fiesta llevan estos prismáticos raros para saber dónde están las discobampirotecas? Whistler se queda en el tejado, Scout dentro de la furgoneta mirando las cámaras, y Blade y los demás entran en la discoteca. Pero... ¿Y este tío quién es? ¡Se ha colado del plano alguien del equipo técnico! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Los segadores también tienen ganas de fiesta, y por supuesto todos son calvos malvados. Así que la iniciativa vampirica se pone a buscarlos, y vemos que la chica lleva la luz del arma con el filtro V, pero al cambio de plano no tiene el filtro puesto. Parece ser que los segadores son inmunes a la plata y al ajo, pero no a la luz V. Además tenemos el cliché de siempre, el oriental sabe artes marciales. Aunque no recuerda cómo tenía los brazos, ¿eh, Ip Man? Un segador muerde a Priest infectándolo, así que deciden matar a su colega. ¡Qué buenos amigos, eh! Por lo visto, un calvo malvado se ha quedado atrapado. Parece ser que si no toman sangre en dos horas, se mueren. Scout busca entre la chatarra para posteriormente construir unas granadas V, aunque vemos que en un plano sujeta un cable y en la siguiente un troncho de metal. Los vampiros se aprovisionan y Chupa se llena de feromonas al jugar con un spray. El equipo se despliega por las alcantarillas y, tras separarse, Chupa ataca a Whistler para equilibrar la balanza, ya que, como murió Priest, ahora toca matar a un humano. ¿Tiene esto sentido? Pues no. Pero tampoco lo tiene que Chupa agarre el spray y no recuerde para qué servía, sobre todo porque antes se llenó de feromonas con él. ¿Qué coño es esto? En fin, que llegan los segadores y se lo cargan. Blade activa un cajón lleno de granadas y el destello de luz elimina a la mayoría de calvos malvados. Pero Nisa sobrevive porque... ¿Porque se ha metido bajo el agua? En fin, que Blade le da un poco de su propia sangre para salvarla. Nomak le dice a Whistler que le entregue este anillo a Blade y ya de paso le cuenta un secretito, pero luego la inmovilizan al igual que a Blade al cual han traicionado. El Voldemort de los vampiros vuelve a ser el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique su plan malvado. Resulta que crearon a Nomak y que con la sangre de Blade podrán modificar sus genes y ser inmunes a la luz del sol. Pero mientras nos da la chapa vemos que desaparece el embrión que tenía en sus manos. Por lo visto Scout era un lacayo de Voldemort y estuvieron planeando esto mucho tiempo. Pero Blade dice que él ya lo sabía. ¿Lo sabía si le seguiste el juego? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Bah, da igual. Para que no haya que explicarlo el guionista tiene un ase en la manga. Lo hace explotar. Pero antes lo cambia por un muñeco. A ver cuántas diferencias veis aquí. Música de Tetris ¡Otra vez! El plan es extraer la sangre y los órganos de Blade. Hombre, no sé pero me parece que en una camilla así pocos órganos sanos le van a quedar. Whistler consigue liberarse y aprovecha la distracción de Nomak para dejar fuera de combate a Hellboy. ¿En serio quieres que me crea que el viejal es este pueda con un vampiro enorme? ¡Venga ya! Whistler encuentra a Blade y consigue llevarlo hasta el jacuzzi de sangre de Voldemort aunque Hellboy trata de impedirlo pero sale mal así que llega el momento de una pelea con música. Hellboy se enfrenta a Blade pero vamos a ver pellizca bombillas si un viejo cojo te ha dado una paliza ¿qué crees que pasará contra Blade? Pues claro te mata por idiota mientras tanto Nomak intenta llegar ante Voldemort y elimina a todos los humanos que se encuentra aunque esto no tiene sentido se supone que el calvo es un jefazo entre los vampiros pero ¿por qué todo su equipo de seguridad son humanos? ¿por qué no rodearse de vampiros? estaría mejor protegido. Damaskino se intenta escapar pero su hija cierra las puertas y justamente en ese momento llega Nomak reclamando venganza. en fin que Voldemort intenta convencer a Nomak el cual muerde a su padre que tras tambalearse muere. Nomak también muerde a Nyssa pero gracias al poder del oportunismo llega Blade tras varios minutos de pelea donde en ningún momento Blade pierde las gafas nuestro héroe derrota al calvo malvado. Ala muerto a Nyssa le falta poco para transformarse así que le dice a Blade que quiere morir viendo la puesta de sol. Por cierto ¿y el helicótero y los soldados que estaban aquí? ¿adivinaron que mataron al calvo malvado? ¿tenían prisa por desayunar? En fin que la chica en lugar de sentir dolor por la luz del sol que recordemos que el esquema como les pasa a todos los vampiros se marca un ¡no me quiero ir señor Stark! Total que ahora estamos en Londres lugar donde Santiago segura se iba a zurrar la sardina ¿eh? Pero aparece Blade que le abre un tercer ojo. Fin Blade 3 Trinity Comenzamos la película en el desierto sirio donde unos vampiros que le hacen peinetas al sol andan buscando algo o a alguien Tras destapar un suelo de corchopan bajan por unas escaleras y algo les ataca Blade anda matando a los vampiros random que hizo salir de su escondite con explosivos aunque vemos que el display del detonador ha cambiado en el plano detalle ya que hay cinta sobre él cuando antes no la tenía Weasler Weasler ayuda a su colega para perseguir a los vampiros que huyen y Blade salta sobre su camión con la ayuda de un cable y no amigo hater no es su espada hay un conductor cabreado tras el camión y Blade lo salta con su coche pero cuando se gira vemos que el vehículo no está aunque lo peor de esta escena es que vemos un vehículo junto a un camión que lleva una cámara que se mueve enfocando al coche de Blade error épico además vemos que el vehículo que llevaba la cámara también ha desaparecido porque les conviene Blade consigue alcanzar a los malos y dispara al único superviviente el cual resulta ser un humano parece que todo era una trampa para conseguir grabarle matando a una persona pero vamos a ver ¿por qué se alegra tanto de que lo vayan a matar? porque es gil y por cierto ¿cómo sabía esta vampiresa que Blade iba a alcanzar a esta gentuza justamente ahí para poder grabarlo? es un misterio muy misterioso Danica es una de las vampiresas que vimos en Siria y revisa la grabación en su ordenador aunque el vídeo no cuadra con lo que vimos antes ya que el cuerpo estaba a la izquierda de la línea amarilla la policía ha recibido el vídeo con el asesinato así que mágicamente encuentran a Whistler al cual observan Blade ve en la tele a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson suscríbete ahora a la iniciativa canal random me suscribo porque es gratis unos vampiros rata atacan a una mujer que resulta ser una cazadora de vampiros y vemos que a Jessica Biel se le cae el gorro pero vuelve a tenerlo puesto o pues no sé por qué porque le gustará ese look yo que sé total que acaba con los aspirantes a youtubers en un momento pero ¿qué clase de arma es esa? Whistler se encuentra a Blade plantado como un pasmarote parece ser que ha detectado que se acerca a la policía pero entonces ¿por qué te quedas ahí quieto sin hacer nada esperando a que lleguen? la policía irrumpe en el escondite y Whistler ¿se pone a matar policías? en fin que el mugroso hace saltar todo por los aires a lo Michael Bay además la policía rodea a Blade el cual se rinde durante el interrogatorio un psiquiatra le hace una pregunta muy importante aunque nadie sabe por qué tiene la chaqueta abrochada y desabrochada en los cambios de plano resulta que el psiquiatra y el comisario son lacayos así que llegan unos vampiros para llevarse a Blade pero vamos a ver si encontráis el error de esta escena ¡Música de Tetris! Eso es un vampiro le está quitando los grilletes a Blade al tiempo que fuma pero al cambio de plano no hay cigarro ni nada ¿te lo has tragado o qué? ¡realismo! es que no me lo creo tío ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? de repente por el poder de la casualidad aparece a Nibalking que le pone el suero en la boca a Blade pero luego ¡ha desaparecido! continúa la escena y vuelve a tenerlo en la boca pues porque sí porque es gratis Blade se espabila y le pega una patada a Triple H que atraviesa la pared aunque podemos ver que el muro se estaba rompiendo antes de tocarlo la cazavampiros que vimos en el metro resulta ser la hija de Whistler y Blade aprovecha para escapar por una ventana y aterrizar en el suelo pero ¿dónde están los cristales de la ventana? ¿había alguien barriendo entre plano y plano? total que a pesar de estar rodeados por la policía aparece un vehículo de estar tarado y huyen de allí sin oposición ninguna una vez en la colmena que es la guarida de estos desconocidos que se hacen llamar vigilantes de la noche Blade les llama aficionados hombre un poco aficionados si que son ya me dirás como no se dieron cuenta de que la hija de Whistler llevaba una flecha pero en el siguiente plano tenía dos o como Aníbal King no se dio cuenta de que tenía la pegatina puesta de forma distinta lo único bueno es la camiseta de los cuatro fantásticos de este rasca esquinas Deadpool se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique que los vampiros despertaron a Drácula al cual le gusta que le llamen Drake y que se pasea por ahí porque es su cultura y hay que respetarla continúan las explicaciones resulta que andan desarrollando un arma biológica para matar a todos los vampiros pero necesitan la sangre de Drácula que afortunadamente para el guion lo despertaron en esta película ahora llega el turno de enseñarnos las armas que luego va a usar Blade aunque podemos ver que Herjen se equivoca de mano al darle una bala al cazavampiros intentan encontrar el escondite de los vampiros pegando a la Callos Random y por el poder de la casualidad uno de ellos recibe una llamada del Dr. Bynch que es el psiquiatra que estaba en la comisaría aunque en la pantalla del teléfono lo que vemos es la agenda cuando lo que tendría que aparecer es una llamada entrante no aparece el botón de interacción de llamada aparece el nombre marcado aparece el símbolo de agenda es acojonante total que llegan al despacho del psiquiatra y descubren que Drácula se ha apropiado de su forma y huye pero ¿no se supone que eres muy poderoso? ¿por qué te vas? ¡Cobarde! Somerfield ha encontrado el laboratorio de los vampiros viendo las compras que hicieron así que Blade se encuentra allí al comisario que por supuesto es un calvo malvado dentro del laboratorio encuentran a un montón de humanos a los que mantienen vivos para extraerle la sangre Blade elimina al comisario ordena a la becaria que corte el suministro y se vaya allí aunque el cadáver del comisario ha desaparecido mágicamente mientras tanto Drácula ha tomado la forma de Weasler y mata a todos menos a la niña y a Deadpool por cierto ¿cómo encontró el escondite? es un misterio muy misterioso pero el guionista nos hace trampas y se saca de la chistera un nuevo personaje el cual recibió un mensaje de Somerfield para que se lo mostrara a Blade en el caso de que ella muriera y además este tal Calder ya tiene preparada una muestra del arma biológica que como podemos ver ¡sí! ¡son potingues verdes! porque como ya sabéis en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes es el color del cutrerío en fin nuestros amigos se preparan para el combate final y se dirigen al escondite de los vampiros resulta que el cansa almas de Aníbal King lleva un rastreador así que llega Blade y comienza la clásica pelea con música por partida doble total que tras ver que este tío pierde el casco sin que sepamos si es un error o no y que tenemos el cliché de que todos los orientales saben artes marciales vemos que a este gañán le duele un puñetazo en el aire Abby rescata a la niña mientras tanto Aníbal se enfrenta a unos perros vampiros sí perros vampiros y se deshace de ellos fácilmente tras caerse tontamente Aníbal se enfrenta a Triple H el cual nos dará una buena exhibición pero aún así lo derrotan con una bala de luz V en la boca Blade se encuentra con Drake pero a ver si encontráis el error de esta escena música de Tetris otra vez eso es vemos que la armadura de Drake está cubierta de pinchos pero al cambio de plano el brazalete no los lleva es totalmente distinto además tiene el brazo en distinta posición ¡CUTRES! ¡CHAPUCEROS! pero lo peor de todo es que luego vuelve a aparecer el brazalete con púas y de nuevo no está es que no me lo creo tío ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? también me hace gracia la cara de velocidad del doble pero bueno ya sabéis que yo me río con todo Drake se quita la ropa porque quiere presumir de gimnasio y de repente comienza a transformarse en una cosa que parece salida de la película Mutronics de la cual podéis ver el vídeo que hicimos en el canal pinchando en la tarjeta Danica lanza el cansino de Aníbal a través de un cuadro y vemos que la chica está por delante de la pintura pero al cambio de plano sale por detrás del cuadro ¡TELETRANSPORTE VAMPÍRICO! Abby dispara una flecha con el virus pero sale mal aunque acierta con la siguiente y Blade aprovecha para clavarle la punta de la flecha con el virus el cual se extiende por su sangre y se propaga eliminando a todos los vampiros cercanos Drake sigue vivo aunque debería haber sido el primero en morir y se pone a alabar a Blake y le dice que le hará otro regalo ¡Hala! Muerto Abby y Aníbal encuentran a Blade y se lo llevan más tarde llega la policía y... ¡Un momento! ¿Quién reparó todo esto? Antes vimos que Aníbal lo torció al caerse ¿Había algún vampiro chapista o cómo va esto? La policía encuentra el cuerpo de Blade y cuando van a hacerle la autopsia ¡SORPRESA! Es Drake Se supone que este es el regalo al que se refería antes de morirse pero no tiene ningún sentido sabemos que este tío puede adoptar cualquier forma humana pero cuando recogieron a Blade él ya había muerto y tenía su forma original ¿Entonces? ¿Cambió de forma cuando llegó la policía a pesar de estar muerto? ¡Venga ya! En fin que Blade se dedica a seguir patrullando por la ciudad en moto y tras los poscréditos lo hace en coche para no despeinarse y ya está ¡FIN! Recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos